Hoy por hoy Bilbao, Azul Tejerina. Carolina Pérez Toledo, presidenta de Cebec, la organización que representa al ámbito empresarial aquí, en Vizcaya. Bienvenida, ¿cómo está? Bien, encantada de estar aquí contigo, Azul. Gracias por conceder a esta casa Radio Bilbao su primera entrevista radiofónica. Es verdad que con usted ya habíamos hablado muchas veces de economía, de mujeres, viene de donde viene, pero dígame, 23 días después de hacerse con el cargo, se sienta hoy ante los oyentes de Hoy por hoy Bilbao como presidenta de Cebec, ¿qué decisiones ha tenido que tomar ya con ese cargo? Y no sé si se ha notado lo que usted siempre decía, la forma de hacer de una mujer. Bueno, yo parto un poquito también con la ventaja de que mi predecesor tenía también una manera de dirigir muy transversal, muy de empatía y, bueno, en eso, pues digamos que también parto con esa ventaja de que la organización ya estaba en esa senda de alguna manera, ¿no? Y en cuanto a decisiones que he tenido que tomar, bueno, pues primero reunirme con todos los agentes sociales y económicos. ¿Ya se ha reunido con los sindicatos? Pues te diré que sí, que estamos ya en agenda con todos, ¿no? Ya yo todavía he empezado, están en agenda todos. ¿Con quién se ha reunido ya? Pues te diré que con Ela, ayer. Hombre, ayer, ¿qué tal fue? ¿Qué tal fue ese encuentro? Bueno, pues bien, digamos que dentro de lo esperado y nada, todos los agentes, quiero reunirme con todos y esa es la idea, ¿no? Sentarse a hablar, que es lo que creo que en estos momentos la ciudadanía también espera de las personas que estamos dirigiendo organizaciones, ¿no? Claro, os lo digo porque su antecesor, que estuvo aquí, nada, hace un mes, poco le sirvió su talante conciliador para normalizar relaciones con Ela. No sé si ha empezado con buen pie esa primera reunión de ayer. Bueno, de momento hemos hablado y eso es importante, o sea que es un buen comienzo en ese sentido. Han podido hablar, es decir, se han reunido. Le estaba diciendo ya a los oyentes que el dato del USTAD, también lo decía nuestro compañero Oscar Gómez en los avances de los boletinos horarios, que la economía vasca se recupera pero que en el primer trimestre aún no ha recuperado todo lo perdido, que el Producto Interior Bruto creció dos décimas y el empleo cinco respecto al trimestre anterior, pero respecto a un año perdemos 2,9%, un 2,1% respectivamente y Vizcaya le sigue costando más. ¿Qué valoración hace usted de estos datos que acabamos de conocer? Bueno, en general somos bastante optimistas en cómo se está produciendo la salida. La verdad es que cuando hacemos estas comparativas que estás diciendo de datos, nos estamos comparando con la parte peor, con marzo y abril que han sido horrorosas, fue la peor parte. Entonces, a partir de ahí esas comparativas empiezan a mejorar. Los datos son buenos, tanto en el empleo como en actividad económica. ¿Qué pasa? ¿Por qué Vizcaya? Vizcaya es eminentemente industrial. En cuanto al paro, pues es verdad que la zona de Bilbao y la margen izquierda están siempre más afectadas, porque hay un paro que afecta a dos colectivos, principalmente a los de la poca formación y a los parados de larga duración y en ese sentido, pues sí, estamos ahí un poquito por detrás. Pero hay perspectivas de ir mejorando. ¿Es usted optimista entonces? Sí, a medida que vamos avanzando con la vacunación, yo creo que las empresarias y empresarios vamos viendo que nos vamos reactivando, a medida que se va abriendo la movilidad, pues el comercio también va mejorando, la industria también está dando buenos resultados, a medida que se abran las fronteras también dependemos mucho de la exportación. O sea, todo va relacionado con la vacunación, por eso hay que seguir en ello, con las medidas para poder no dar ni medio paso atrás y seguir dando buenos resultados. Sin duda usted tiene muchísimos retos por delante. Hemos querido recopilar en poco más de un minuto los que esta redacción considera acuciantes. El resumen lo tiene nuestro compañero Óscar Gómez. El reto más urgente de la nueva presidenta de Cebec es sin duda el de ayudar a las empresas del territorio a recuperar el nivel de actividad anterior a la pandemia. A partir de ahí el objetivo debería ser generar nuevo tejido empresarial que reemplace al perdido en esta crisis y en la anterior. Siendo la primera mujer al frente de la patronal vizcaína cabe esperar que se esfuerce también en promover el ascenso de más mujeres a puestos directivos e incorporarlas a la industria. También es importante facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, sobre todo porque falta personal en algunos sectores. El aumento del tamaño de las empresas, demasiado pequeñas para competir o para evitar deslocalizaciones, es otro reto importante, como el de prestigiar la figura del empresario y la del emprendedor. También mejorar la interlocución con los sindicatos, especialmente con ELA, aunque Garcinuño no se lo ha dejado fácil. Sería bueno para facilitar la negociación colectiva, una de las principales tareas de la patronal. Y un reto más específico es el de adaptar a nuestras empresas al sistema Ticketbuy, que implantará la Diputación de Vizcaya el año que viene para controlar la facturación. No creo que le hayamos sorprendido con ninguno de los retos. Para nada, son grandes retos y bueno, son retos de todas y todos y ahí vamos, a por ello. Ayudar a las empresas del territorio. Según datos de Confebas, aún ahora hay unas 1.180 empresas menos que antes de marzo de 2020 en Euskadi, que hasta abril se habían recuperado esos, ¿verdad?, el 40% de las compañías perdidas. Pero, ¿qué necesitan las empresas aquí en el territorio? Sí, bueno, la desaparición de cada una de las empresas siempre es un drama de personas en el fondo, ¿no?, porque hay familias, hay alrededor también cadena de suministro que están muy afectadas. Pero, bueno, hemos recuperado en torno a casi 300 empresas y vamos poco a poco. ¿Qué necesitamos las empresas en Euskadi para salir adelante en esta tarea que estamos, sobre todo, de resistir? Pues un marco jurídico, laboral y fiscal estable. Es decir, que no estemos al albur de cada cuatro años de cambio y de repensar absolutamente en todo, ¿no? En estas circunstancias este es el momento adecuado para hacer un pacto de país, o sea, para sentarnos de verdad todos a decidir qué tipo de país queremos. ¿Qué normas nos queremos dar? Porque nosotros tenemos la ventaja también de contar con el concierto económico y podemos hacer un uso un poquito más audaz, igual, para asemejarnos a nuestros competidores, para no estar en ventaja, para al menos no estar en ventaja competitivo con nuestro entorno, ¿no? Entonces es esa seguridad jurídica que ataja un poco lo que es la incertidumbre, lo que las empresas necesitamos, ¿no? Y es el momento ahora, ahora de sentarnos, de hablar, de hacerse pacto de país, evitar crispación y mirar en positivo, que es lo que, y en futuro, ¿no? En clave de futuro. Usted lo tiene en el punto de mira, porque antes fuera de Antena lo decíamos, se impone un modelo laboral que hay que modificar, enseguida vamos a hablar de los fondos europeos de recuperación, ¿cómo quiere usted que sea ese marco? Si estuviera en su mano, a ver, está la reforma laboral, que hay quien la sigue exigiendo, a un gobierno socialista que está en el gobierno con Podemos, hay quien dice que cuidado también con todo el tema fiscal porque puede producir unas deslocalizaciones, ¿cómo tiene que ser ese marco? Ya que usted lo ha puesto encima de la mesa, ¿cómo le gustaría que fuera? Bueno, sobre lo que hablamos del tema fiscal, como hemos dicho, hay que repensar, he sacado lo del concierto, creo que es importante y hay que ser competitivos, porque si no, nuestras empresas, será complicado mantenerlas y sobre todo evitar que el desarraigo de alguna manera, ¿no? O sea, que bajen los impuestos para las empresas. No, es exactamente eso. Si al final, para empezar, o subir o bajar, nosotros no nos vamos a negar en ningún momento a contribuir a lo que toque. Lo que hay que dar es estabilidad y pensarlo bien y ser competitivos en ese aspecto. Y respecto de la reforma laboral, realmente Europa no es que pida exactamente una reforma laboral. Nos ha condicionado que se hagan ciertos cambios sobre quizás el número de contratos que existen y sobre la temporalidad. Nos ha dado el plazo para diciembre. Estamos en la mesa de diálogo social, tanto a nivel del Estado, la patronal, como aquí en Euskadi. Y es de lo que estamos hablando, ¿no? Y lo que necesitamos exactamente, además de la seguridad en el marco que nos regula, lo que necesitamos también es flexibilidad. Porque estamos a veces… ¿Usted sabe que cuando oímos flexibilidad, cuando lo oyen los oyentes dicen, ya está hablando de despidos, de poder despedir más barato? No, para nada. Lo que nos tenemos que dar cuenta es que necesitamos ajustar en las empresas, en la forma que tenemos la economía, ¿no? Quizás estamos aplicando a veces recetas del pasado a una economía que ha cambiado radicalmente y a una manera de hacer las cosas y de consumir muy diferente, ¿no? Y eso yo creo que cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de aplicar de alguna manera recetas nuevas para poder… Nadie hay más interesado, o las empresarias y empresarias estamos tan interesados en mantener el empleo, como todo el mundo puede imaginar, porque al final nuestras empresas son nuestros equipos, son las personas con las que estamos implicadas durante años, que conoces a su familia. Lo que necesitamos es hacer empleo estable y para eso necesitamos más actividad empresarial, más economía, realmente… Y aplicar, de alguna manera, pues esa flexibilidad, pero con imaginación. Nosotros, cuando hacíamos este programa, mirábamos y decíamos, en el marco de toda esta historia ya hemos dado la cifra. Se han perdido 1.180 empresas en Euskadi con el periodo de la pandemia, pero es que no hemos conseguido sacar del ERTE en Vizcaya 11.500 trabajadores y tenemos 69.500 personas, como decía usted, paradas. ¿Cuál puede ser el mensaje a usted, a estas personas? Usted me decía que va todo un poco mejor, pero estamos hablando de una reforma, no laboral, sino del marco general. ¿Qué les diría a esas personas que siguen en ERTE y que siguen en paro? Bueno, yo animaría… pienso que el ERTE ha sido una solución de estas de las que acabo de hablar, que es imaginativa, que aunque ya estaba antes, no se aplicaba. Bueno, pues ese tipo de imaginación para aplicar una solución en un momento como el que hemos tenido, es lo que tenemos que seguir aplicando. Precisamente esas personas que todavía están en los ERTE, pues son las que ahora, con el alargamiento que se ha hecho de los ERTE hasta septiembre, y que se ha peleado duro también para que esto se pueda mantener en muy parecidas condiciones, pues a medida que se vaya recuperando la actividad, la movilidad, van a volver al trabajo. Eso es lo que deseamos, lo que esperamos y lo que las empresas queremos. No queremos tener a personas en ERTE, lo que queremos es actividad y seguir trabajando y con actividad. Luego ya sabe usted que los tribunales están ahora vigilantes constantemente para que las empresas no despidan. Esto no sé si a usted le genera algún tipo de reflexión en voz alta en las decisiones judiciales que se están adoptando. Pues mira, yo lo que pienso es que hay demasiada judicialización de todo. ¿Y por qué? Porque falta ese marco jurídico estable del que estamos hablando. Si hubiera un marco en el que las empresas nos movemos con seguridad jurídica, no tendría que estar con, además, decisiones dispares en la judicatura. ¿ lifelongoa algo? No tendría que estar con seguridad jurídica, no tendría que estar con seguridad jurídica.